¿Qué es la pobreza en nuestro país? ¿Qué es la pobreza en nuestro país? ¿Qué es la pobreza en nuestro país? Es un tecnológico de reciente creación cuando se implementa en sus tres programas educativos iniciales, que es Ingeniería Industrial, Química y Mecatrónica, atendiendo una matrícula de 510 estudiantes. Es una investigación de corte descriptivo. La finalidad era como una prueba piloto enfocada a los primeros semestres de los tres programas educativos, atendiendo a una población de 150 estudiantes en el periodo de agosto-diciembre de 2014. Específicamente surge en septiembre del 2014 y este programa se establece con dos objetivos principales. El primero es tratar de brindar orientación, formación y reeducación a nuestros estudiantes con problemas de tipo cognitivos o de aprendizaje. Y la siguiente objetivo era como una fuente de detección de focos rojos o problemas que existían en la institución, no de tipo académico, sino de tipo biopsicosocial. Conjuntando estos dos elementos, lo que buscábamos era mejorar o abatir los índices de reprobación y de exerción en nuestra institución. Adelante, por favor. Tenemos dos fases en el sistema de tutorías que implementamos. Es la fase de planeación y la fase operativa. Dentro de la fase de planeación establecimos nuestros tutores de apoyo. Como somos una institución pequeña y de nueva creación, entonces echamos mano de tres profesores únicos de tiempo completo que teníamos, más cinco profesores de asignatura que de manera altruista donaron sus horas para esta acción tutorial. A cada uno se le estableció un mínimo de 11 tutorados y un máximo de 34 estudiantes. Dentro de esta misma fase se aplicaron diferentes pruebas diagnósticas para realizar el estudio de focos rojos en nuestros estudiantes. Como una ficha de identificación, hábitos de estudio, test de asertividad, autoestima y entrevistas personalizadas de tutores con tutorados y el área de psicología con los tutorados, encontrando lo siguiente. Dentro de la fase operativa se establece como una estrategia para atender los focos rojos que encontramos, algo a lo que le denominamos nosotros una carga académica tutorial, diseñada a través de las siguientes actividades. Creamos la asistencia a tutorías, la cual era una modalidad grupal de dos horas a la semana durante todo el semestre. implementamos la asignatura de aprendizaje sinérgico, la asignatura de taller de ciencias, cuya finalidad era fortalecer las áreas de física, química y matemáticas, específicamente las competencias mínimas necesarias requeridas para iniciar en el tecnológico. Estas tres asignaturas eran obligatorias y estaban dentro de la carga académica del primer semestre de todos nuestros alumnos y se liberaban hasta el sexto semestre. Después de ahí se implementó un taller de asesorías académicas a través de la creación de un club de estudio, un apoyo psicológico y programas paralelos a los que les denominamos foros tutoriales y también el Rally de Cuaca. Siguiente, por favor. ¿Qué resultados encontramos de los estudios diagnósticos? En cuanto a la variable biopsicosocial, se detecta que en la mayor parte de nuestra población, 62%, tienen problemas económicos. Nosotros tenemos una polaridad económica muy fuerte marcada en esta zona. Mientras el 62% de nuestros estudiantes padecen problemas económicos, el 18% son de nivel socioeconómico alto, hijos de petroleros. Adicciones, tenemos dos problemas principales aquí, alcoholismo y drogadicción. Enfermedades diversas, gastrointestinales, también padecen de enfermedades de la piel, específicamente cáncer, pero esto también de alguna manera se explica por la zona en donde está ubicada, porque estamos muy centros de la petroquímica en Tula. Padres divorciados y también tenemos un grave problema de aborto. Resulta que nuestra sociedad, en la cual está establecido nuestro tecnológico de Titalakian, se caracteriza poseer una zona en donde el grado de incesto es muy grande. Entonces, gran parte de la población de nuestras chicas, el 17%, ha sido abusada sexualmente por alguna familia, ocasionando el aborto. Siguiente, por favor. En cuanto a la variable hábitos de estudio, se encuentra que el 79% de nuestra población, es decir, bastante número de nuestros estudiantes tienen problemas en la organización, tanto del trabajo como organización ética del tiempo. No conocen diferentes o diversas estrategias didácticas. Ellos lo único que ocupan para estudiar son cuestionarios, entonces necesitamos aplicarnos en esta área específica para lo cual se trae la materia de aprendizaje cinético. Y están desmotivados, pero principalmente esta desmotivación viene desde el núcleo familiar. Siguiente. En la fase operativa, dentro de las acciones que se implementan en esta carrera académica, las acciones tutoriales son En asistencia de sesiones de tutoría, se pedía que todos los alumnos llevaran un portafolio de evidencia que tenía que ser revisado por el tutor durante tres seguimientos académicos para detectar o fallas en los alumnos o fallas en los docentes. En cuanto a la asignatura de aprendizaje cinérgico, se reforzaron temas importantes que tenían que ver con la actividad, autoestima y hábitos de estudio. En asesorías académicas, a través de un club de estudio, que es un espacio totalmente abierto, parecido a una biblioteca, pero en donde sí se puede platicar, los chicos se reunían para hacer actividades, proyectos, y desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, existían docentes esperando el turno para asesorar a cualquier estudiante en cualquier área de conocimiento. Tenemos el apoyo psicológico, y se formularon dos programas paralelos, un foro tutorial que se viene implementando un cada semestre y un programa de rally de CUAD, que le denominamos así porque su principal objetivo es integrar a los chicos en ámbitos no solamente académicos, sino deportivos y culturales. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención psicológica, inició la prueba piloto con los 150 estudiantes, de los cuales fueron canalizados 15. 15. El día de hoy son atendidos 186 estudiantes en el tecnológico. De esos 15 estudiantes, 8 iniciaron el proceso de atención psicológica, casi casi dándose ya de baja definitiva de la institución, por problemas no solamente hipocadémicos, sino también problemas biológicos y sociales, de los cuales logramos rescatar a 7 de los estudiantes. El Estado hasta ese momento era en 4 actas, 8 continuaban en terapias, 2 canalizaciones externas a un M, con casos fuertes de progadicción, y desgraciadamente un chico se dio de baja institucional, pero porque sí frascendieron totalmente las posibilidades de la institución para poderle apoyar. Siguiente, por favor. En cuanto a la asignatura de aprendizaje sinérgico, se reforzaron habilidades de pensamiento, relaciones interpersonales, y lectura y estudio autodirigido. Gracias por ver el video.